Ok guys, bienvenidos a mi canal Todo pues nomas que ando haciendo limpieza vales No se si se acuerdan que ahí tenian mi storage, muchas cosas Pues ya todos ya, ya los saque, ya tenian muchas cosas, ya estamos limpiando y todo Porque vamos a cambiar el fence, pero si, pueden mirar Que son mugreros vales, y estoy tirando muchas cosas que no, pero me interesa guardar esta maquina Pues todas estas maquinaria, por las lluvias o algo Entonces esta casita Se va a ir No han venido por ella Pero Mi idiota Es que allá adentro no No va a caber ahí, voy a poner lo mas chiquillo, así como les deje Lo mas chiquillo que se pueda guardar Lo demás lo estoy tirando y todo Pero si quiero hacer esa cosa Pero Aquí no me gusto vales Aquí voy a quitar esa pintura de allí Esa planta, pues ese es el Del aire acondicionado La casita esta Se va a ir El árbol lo voy a Chaponear Quiero hacer un Techito de allí A la misma Altura A la misma Seguir como este que esta aquí Várselo, miren Si es que tengo toda mi herramienta y todo Si, todo eso no puede estar Mucho tiempo afuera Tengo maquinas y todo No quiero que Se me Adiós Que se me mojen Entonces quiero seguir este mismo Porchecito, patiecito, como quieran decirle Lo quiero seguir Hasta ahí hasta donde termina la casa Y aquí ya puedo poner mis herramientas Le puedo poner aquí en cerrar playboy o algo Pero no se Voy a hacer algo No estoy esperando que vengan por esta Casita Y cortar aquí los árboles Aunque Si esa ventana no se Que hacer con ella Está bien Le pongo un Tragaluz por arriba No se como la nombra O nomas dejo abierto aquí en el frente De aquí No se Pero aquí quiero Hacer un techito Como viene ese de ahí Todo seguirlo hasta aquí Hasta aquí Hasta antes de esta curvita que está aquí Pueden mirar esta esquina de la casa Es redonda no es cuadrada como todas O quizás O quizás lo termino antes de aquí O quizás lo termino antes de aquí de esta canaleja Ahí tengo unos postes Ahí me agarré unos de los que cambiaron la cerca Necesito como unos tres o cuatro Pues ahí tengo esos postes de ahí Unos tres Y luego aquí tengo otros Otros tres Y con eso guys Vamos a hacer mucho show Pues esa es la idea Acá es este Hacer un techito así Un porchecito Para acomodar esas máquinas de ejercicio Se van a venir acá afuera Ya que limpia más Que quiero alzar toda la herramienta Y todo lo que tengo ahí Pero sí Seguiré ese porche Todo Yo he figurado Un poste aquí Otro aquí Dos Tres ahí Sus Palos y todo Y Ahí estamos guys Te va a hacer el porchecito Ok Saludos, comentarios Ya saben abajo Vámonos por el otro Muchas gracias Bye bye